Bueno chicos antes de empezar el video quiero decirles que estos trucos sirven para la nueva actualización de Granny en 2019 Por lo tanto tienen que tenerlo actualizado y no necesitan tener ningún mod ni ningún hack Es así, así funciona y comencemos con el video Truco 1 Quitar las maderas del tercer piso o de la azotea sin el martillo A ver bros, para hacerlo es muy sencillo, tienen que agarrar esto, este jarrón y se lo llevan A ver si me sigue la viejita, bueno supongo que ya me está escuchando la ancianita, abuelita ven para acá Bueno como sea tengo planeado hacer un poco de ruido para que venga esta viejita Porque si no sube y si no escucha no tiene caso ¿verdad? Entonces vamos a ver, esto miren se pegan aquí en las maderas, lo avientan y se esconden Este truco antes en el, bueno creo que era solo de una actualización, solo hubo una actualización En la que tenías que aventarlo pero antes podías aventar las cosas más lejos, ahorita ya no se pueden Tenías que aventarlo ahí donde se rompe el piso que es en la puerta de la derecha, se lo estaré marcando Tenías que aventarlo y la viejita se va a la vuelta, quitaba las maderas Pero ahorita con este truco, no sé si ya estará en youtube pero como quiera Este truco actualizado le quitas las maderas, es más fácil entrar ahí Se ahorra mucho tiempo la verdad, para los flojos como yo Solo esperas de que la viejita se vaya de ahí Arale abuela Ok aquí el truco 2, abrir la puerta que está en el piso abajo del juego de la casa de juegos Bueno aquí lo primero que tienen que hacer es ya consiguiendo la pistola Bueno la escopeta, las partes de la escopeta juntándolas Tienen que tener municiones para eso Bajan acá la azotea para las municiones y luego bueno El caso es que ahora nos tenemos que dirigir abajo de la casa de juegos Hay una como alcantarilla, yo me brinco por esta ventana Hay una alcantarilla ahí abajo y hay una puerta que no se puede abrir Donde hay una ventanita y hay una cosa como un tipo plato rojo Bueno entonces nos dirigimos hacia allá Como están viendo, ok Como ratitas Bueno aquí miren Esa puerta, esa mera No se puede abrir Entonces nos asomamos por la ventana Y tenemos que atinarle Una escopeta Ya está al plato ese rojo Entonces se abre Y por lo cual ya tenemos este Este tipo de sandía A veces aquí donde está el muerto este que Que tengo aquí enfrente Hay cosas Ahorita no Eh, que, 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 que pasa Que rayos Bueno, ignoren eso por favor Y este Freezer Trap Nos sirve para congelar a la, a la, congelar Congelar a la abuelita como están viendo en pantalla Uy, que asco la cabeza de mi abuelita Uy, miren los brazos Que asco Como quedó hecha trizas la anciana Truco 3 Ser invisibles ante la ancianita decrépita Este truco yo lo estoy diciendo en el día 1 Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier día Eh, consiste en que cuando te vas levantando de la cama Te va a ser invisible Pero es porque Inmediatamente tienes que hacer la palanca hacia atrás Como yo le hago Y tocar el icono de la cama Y cuando te salga la figura esa en la izquierda Del mono ese, el símbolo parado Que está parado Te agachas y te, y te paras rápido, rápido Lo haces muchas veces Yo lo hice muchas veces para asegurar la, la victoria Porque dije, no, no me sale Y no les va a salir la primera O sea, es difícil Es un poco difícil Pero sí, funciona Y como ven aquí ya me funcionó Porque no viene la viejita Ya tiene todo esto Y se quedó ahí Ahí bugeada la anciana Bueno, este truco anteriormente servía Desde hace como No sé, varias actualizaciones Pero aún sigue funcionando Y pues la verdad que sí Sí es un batalla Porque tiene que salir El icono ese Cuando estás abajo de la cama escondido Te tiene que salir Y te tienes que agachar Parar y agachar Varias veces Hasta que Te canses O no sé Pero son varias veces No son muchas Es tal como lo hice en el video Y la viejita se queda así Petrificada Por un encantamiento Miren, no se da cuenta Ni que le voy a aventar Esta cosa en la cabeza Esto es por las veces Que me han matado Toma, anciana Me lo mereces Mucho Y bueno Ya teniendo este truco hecho Pueden hacer lo que quieren En la casa Pueden pasarse el juego Más fácil Puta, que ofertón La anciana va a estar así Móvil Hasta que ustedes se acerquen Ya cuando se acerquen Porque me va a pegar Y me va a matar Como lo hizo Suscríbete por favor Amigo Y aquí el más esperado Truco 4 Montarse encima De la cabeza De la abuela XD Para este truco O bug Yo lo llamaría Cualquiera de los dos Pero bueno Tengo que tener Este Tienen que tener Este jarrón Se lo traen Y acá arriba Tienen que quitar Esta puertecita Que está ahí La empujan Pum Bueno ya se cayó Y por aquí se asoman Tienen que asomarse Tuman esto Pero con cuidado Para no caerse A ver Uy Ya Ahora si avientan esto Esta es la batería La viejita tiene que olerlo Porque bueno Ya es como un cazador Lo tiene que oler Ya cuando esté ahí Si no funciona Pueden subirse arriba De ella Esperen Esperen Ahorita viene 346 minutos Más tarde Aquí está Aquí está Aquí está Ahora si me lanzo Ah estoy arriba De la vieja Nada más no me tengo Que mover tan Eso es todo Por el video Suscríbanse Por favor Denle a like Chao Nos vemos Adiós